Encontramos con el director de comercio, José Domínguez Méndez, bueno pues, se encuentra aquí en la estación del río Pantepec, pues supervisando los trabajos que vienen haciendo para lo que será el vallado locacional. Así es, muy buenos días, estamos aquí ahorita iniciando ya los trabajos, principalmente pues lo que más nos preocupa es lo que es la seguridad de los bañistas que vienen, de diferentes puntos del país, que vienen algunos a visitar aquí en Álamo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es delimitando algún tipo de área que está en unas zonas profundas y estamos dejando lo que es un pequeño espacio para lo que sería una sola profundidad para que las familias que vengan tengan la confianza de que el río está totalmente parejo en toda esa área y puedan estar disfrutando tranquilamente. ¿El costo de los comercios va a ser elevado o está en consideración con el año pasado? No, prácticamente se están manejando, se manejan por salarios mínimos, lo único que puede aumentar sería el aumento que tenga el salario mínimo, dependiendo del giro que tengan. ¿No será por metros cuadrados? Se maneja, lo de las carpas se maneja por carpa, ¿no? Si vas a tener la carpa con la venta de cervezas, se te da la carpa y tiene un solo costo. Y ya en dado caso que quieras poner, por ejemplo, los de los inflables, dependiendo los metros que tengan, es el costo que se les va a ir haciendo, dependiendo del espacio que tengan. ¿Alrededor de cuánto comercio van a instalar? Sí, más o menos tenemos pensado meter unos 30 comerciantes, probablemente. Ya entre venta de alimentos, bebidas y también otro tipo de artículos que vienen a vender, fresas con crema, vienen lo que son un puesto de pizzas también que ya nos aportó un espacio, los inflables, en total serían 30 puestos. ¿Quiere decir que no únicamente va a haber venta de bebidas, alimentos, sino que va a haber atractivos para los niños? Así es, de hecho tenemos planeado ahorita este material que se está sacando de aquí, lo vamos a depositar en lo que es esta zona, que generalmente mucha gente lo viene ocupado para echar basura y todo eso. Se está trabajando en coordinación con Ramiro Olivares, que es el encargado de Limpia Pública, con Tino Gallegos, con Obras Públicas, a veces también está trabajando con Protección Civil y con Policía, están todos aquí al pendiente, está haciendo trabajo y vamos a crear un área ahí, vamos a invitar a algunas personas que tienen inflables también, para que pongan los inflables, para que sea un atractivo más y una distracción más para la gente que nos visita. ¿Habrá un límite para quien quiera solicitar el permiso? Pues el límite de espacio, nada más, lo que nos dé el espacio aquí, los puestos más o menos que tenemos calculados serían 30 puestos más o menos. ¿Y en cuanto al tiempo? ¿Pueden ir? De hecho ya hay varias personas que han ido a apartar sus espacios, todavía tenemos varios espacios, invitamos a la gente que tenga intenciones de poner algún tipo de negocio aquí, venda lo que vaya a vender, nos visite en la dirección de comercio para que aparte su espacio. ¿En cuanto al cuidado de los bañistas será el Departamento de Protección Civil? Así es el Departamento de Protección Civil, ya han tenido algunos cursos el director Silvano, con algunos agentes y subagentes municipales, para utilizar también, por la cantidad de ríos que hay aquí, lugares donde llega gente a disfrutar de estas fiestas, se han tomado algunos cursos con los policías auxiliares de los ejidos también, para ver qué personas tienen aptitudes para estar más o menos en lo que sería el cuidado de los bañistas. ¿Para el comercio está destinado también el área de Chocopote, Núñez? Sí, así es, vamos a tratar de unir por un pequeño puentecito, lo que es el área para estar intercambiando la gente que llegue de aquel lado, la gente que llegue de este lado pueda tener la opción de pasarse de aquel lado, a disfrutar de las márgenes de aquel lado, o igual de este lado por el tipo de negocios que estén. ¿Se tiene una cifra de cuántas personas se tuvieron el año pasado? Sí, se tiene, no más que esa cifra la tiene Protección Civil, ahorita la verdad te mentiría si te digo alguna cifra, pero sí la verdad es una cantidad grandísima de gente que nos está visitando y año por año se va incrementando un poco más. Por las inclemencias del tiempo, bueno, pues es favorable, ¿no? Se espera bastante vacaciones. Sí, sí, así es, se espera bastante gente. Ahorita están haciendo unos trabajos precisamente por esas cosas que te comentaba, de tener un espacio totalmente parejo de lo del río para que puedan disfrutar tranquilamente de estas fiestas. Te agradezco bastante. Gracias.